Hemos anunciado sobre una balacera en el Cantón Durán. Bueno, tenemos a José Morales con esa información. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos heridos hay? Buenos días. Compañeros, amigos televidentes, sí, efectivamente nosotros en estos instantes nos encontramos en el Cantón Durán, al pie de la avenida Nicolás La Pente, donde se acaba de generar un ataque con impactos de bala. Estamos hablando de un vehículo de alta gama, como lo pueden observar ustedes al momento. Se ha manifestado que quien iba en el interior de este automotor es un empresario farmacéutico. De acuerdo a la información preliminar que nos han hecho conocer, una farmacia que se encuentra muy cerca a este sector, a este lugar, demora hace pocos instantes, pocos minutos, se genera un atentado contra esta persona que viajaba en su interior, sujetos desconocidos procedieron a disparar, incluso, en el vidrio, como ustedes pueden apreciar, se observan los impactos de bala que iban dirigidos precisamente en contra del conductor de este vehículo. Nos ha manifestado que viajaba en compañía también de su grupo de guardaespaldas. Hasta el momento lo que se nos ha dicho es que existen tres personas heridas por el impacto de las balas. Entre ellos estaría el empresario de las farmacéuticas, estaría herido con los proyectiles que ingresaron a través de su cuerpo. Se hablaría también de uno de los guardias de seguridad, el caballero, y preliminarmente, aunque no está confirmado, pero se habla de que otro de los heridos sería uno de los delincuentes que pretendieron atentar en contra de su vida. Esta es la información que al momento estamos manejando, tratando de averiguar un poco más en detalles lo que ha ocurrido en este punto en el Cantón Durán. Los miembros de la Policía Nacional todavía no nos facilitan mayor información, mayor detalle, pero ellos ya se encuentran aquí tomando el procedimiento respectivo. Los tres heridos ya fueron trasladados hasta una casa de salud cercana. Esperamos, nosotros nos mantenemos en el punto para poder obtener mayores versiones en torno a lo que ha ocurrido hace pocos instantes aquí en el Cantón Durán. Compañeros, amigos, ustedes en estudio con más información.